Cuatro pies tiene el coro, cuatro bazorra, cuatro bazorra. Cuatro a la comadreja y cuatro a la comadreja y dos a la paloma, que como dormirán los vecinos de este pueblo, que como dormirán, que como dormirán con el ruido de los perros. ¿Para qué quiere el cura, perro de caza, perro de caza? Si la niebre que busca, si la niebre que busca la tiene en casa, que como dormirán los vecinos de este pueblo, que como dormirán, que como dormirán con el ruido de los perros. Una sartén y un cazo me dio mi suegra, me dio mi suegra. Cada vez que regaño, cada vez que regaño, la sartén vuela, que como dormirán los vecinos de este pueblo, que como dormirán, que como dormirán con el ruido de los perros. La sartén y un cazo me dio.